Y luego también, algo que decir de nuestra amiga queridísima Mónica Sanz también. Ah, bueno, Mónica Sanz, es que mira, yo te la digo aquí en mi chuleta, claro hombre, es que mira, nos han dado el premio para el Rompido Radio a la mejor entrevista realizada a Mónica Sanz, bueno, de verdad. Bueno, ante esto, pues lo único que puedo decir es dar las gracias a las chicas del Club de Fans, a la propia Mónica, que quedó demostrado ser una chica increíble y simpaticísima, y por supuesto también a la productora y a la manager de Madrid por toda la atención y simpatía prestada estos últimos meses. Pues desde aquí me gustaría también añadir que cuando estemos un poquito mejor me gustaría pues traernos las de Bresos Madrid y venirnos para acá, aquí a Cartaguita, para invitarla aquí a nuestra emisora, que conozca nuestra casa, y que mejor que donde la estamos promocionando desde hace ya bastante tiempo. Desde el principio. Sí, sí, yo, y sobre todo las que te lían el club de fans por el 20 y por el chat de la página web, que tela, tela. Eso es increíble, Juan Antonio. Yo de vez en cuando me pongo a leer los comentarios y no veas tú la que se lía por ahí, ¿eh? Pero es también lo que no se ve, ¿eh? Porque los correos electrónicos es increíble el bombardeo que hay para que gane Mónica Sanz y tu estrella, es increíble. Sí, esto también es cierto que tú me has comentado algún que otra vez fuera de micrófono también, la que te tienen liada en el correo electrónico te lo tienen temblando. Oye, pero yo encantadísimo, ¿eh? No, sí, sí, desde luego, que nadie quita que no dejen de seguir mandando correo electrónico, por supuesto. Por supuesto, hombre. Así que pues ya, también, muchísimas gracias, Fran, por estar aquí hablando un poquito de tu programa, de ese fantástico premio que hemos recibido, que ya lo pondremos próximamente, le haremos unas fotos, si es algo material para colgarlo en la página web. Pues mira que ha habido entrevistas, ¿eh? Mira que ha habido entrevistas de Mónica Sanz. Yo sé que la entrevista que hicimos era un poco rara, como la han criticado, un tanto rara, pero muy simpática y muy especial. ¿Por qué? Porque se hizo, se realizó un programa que sabemos que es en lo que faltaba, un espacio de humor, y lo quisimos hacer, siempre respetando a ella, nunca nos respetamos a nosotros, porque nosotros somos nosotros, y nosotros no nos respetamos dentro del programa. Pero ella sí, entonces, eso está cargado de unos efectos especiales que nos mantienen ahí seis horas en producción, dando caña, que por cierto, tengo que decir que este domingo emitimos el último programa, que es de reposición, y ya estamos trabajando, ya estamos trabajando en programas nuevos. Y yo, pues, decirte sin más, muchísimas gracias, Fran, por acompañarme aquí en esta mañana, que como sabemos que el tiempo es oro, vamos a comenzar ahora con el informativo, así que muchísimas gracias, y espero que estés también en el próximo programa, y que tengas un buen fin de semana. Anda, anda, que no nos falten ideas, desde luego que sí. Bueno, Fran, pues te despido con este fantástico tema de Mónica Sanz, ¿vale? Para ti. Muchas gracias. Un saludo y gracias. Igualmente, chao. Un saludo y gracias. Un saludo y gracias. Un saludo y gracias.